Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy en este vídeo os voy a explicar un poco los propósitos que tengo para futuras series y cosas que vamos a ir haciendo, ¿vale? Por aquí, sobre todo en Animal Crossing, pero también en general así, un poco mis propósitos de videojuegos y eso. Primero, sobre todo, quiero decir que vamos a hacer el Hard Mode en Animal Crossing, cuando terminemos Inerion. Lo que vamos a hacer es empezar una isla nueva, da un poco de pena ahí, pero bueno. Nos quedan un par de directos o así de Inerion y ya podremos resetearlo, una vez haya hecho como el vídeo del tour de la isla y eso. Y empezaremos una isla en modo Hard, que entonces es cuando haré un vídeo explicándoos a fondo cómo va a ser y lo haremos en directo todos juntos. Pero otra cosa que quiero completar este año sí o sí que tenéis que ayudarme es la Capturapedia. Como veis, la Capturapedia me falta un montón aún y eso que juego desde que salió. Así que esto no puede ser, chicos. Este año la tengo que completar sí o sí y con vuestra ayuda. Podemos hacerlo en directo si queréis y tal y así nos alegramos todos cuando vayamos avanzando. Pero vamos, que me faltan un montón de insectos, me faltan bastantes, mirad por aquí. Y peces más todavía, muchísimo. O sea, no me importa adelantar en el tiempo a lo que sea hacer Time Travel hasta el momento en que salga ese pez. Eso me da igual, porque lo he hecho muchas veces. Así que lo que quiero sí o sí es completarla. Me faltan estas tres cosas. Y me gustaría también completar el museo y los cuadros de Ladino y tal, las esculturas y cuadros. Entonces todo es ponerse, chicos, y buscar en un cajón y tal y ver que venga Ladino. O sea, necesito vuestra ayuda de verdad para avanzar en esto, en serio. No puede ser que no lo tenga completo mi juego favorito, mi canal, que está lleno de vídeos del Animal. Y ni siquiera he completado la Capturapedia. Fatal. O sea, este año se hace. Y nada, pues a todo esto, Isla Nueva. Pero O'Hara también la cambiaremos un poco el diseño. Quizás la pongo en Cerezos O'Hara en vez de... Ya que Inerion se va a ir. Tengo que pensar todavía un poco lo que haremos. Pero eso es como en lo que voy a basarme los siguientes meses de contenido. Vale, chicos, me vais a ayudar a esto. Y pues si alguien quiere completar la Capturapedia conmigo, oye, pues genial. Es que de verdad lo tengo que cumplir. Y lo de Hard Mode puede ser muy entretenido, ya os lo explicaré. Y por otro lado, también me gustaría completar el Hogwarts Legacy. Sí que es juego bastante fuera de stream. Pero bueno, ya os iré diciendo como avanzo que esto aparte del Animal Crossing. Y seguiremos con la serie de los Sims de Abandonada. Luego ya veré si seguimos con Sims o no. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar. Es como un vídeo muy corto y random, pero no sé. Como para que sepáis lo que vamos a hacer, ¿vale? Próximamente, porque como hay series que acaban, otras empiezan, pues no sé qué. Pues para explicaros lo que haremos. Y también van a subirse los vlogs de mi vida así, en real life. Obviamente, no vlogs en el animal. En este canal también. Que a ver cómo los recibís, o si os gustan o no, iré probando, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo lo que os quería comentar en este vídeo. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros aquí en el botón que os dejaré por la pantalla. Para ver todo esto que vamos a hacer. Y también os dejaré algunos vídeos del canal para, si quieres ir a ver otro, lo que voy haciendo normalmente por aquí. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.